Hola, ¿cómo estás? Saludos, un gusto. Mira, este video está justamente subido en YouTube, también en Hotmart, ¿no? Entonces, también para las personas que van comprando los cursos de forma apagada, pues también les mando este video. Y pues, lo siguiente que vamos a hacer, si no estás suscrito, incluso en el canal de YouTube, ¿ya? Por aquí abajo puedes hacer clic para que justamente te puedas suscribir al canal, ¿ya? Entonces, hoy vamos a tomar el tema de las páginas web y te voy a enseñar lo que requerimos, de dónde vamos a comer hosting y todo aquello. Meta. Entonces, primero lo que vas a hacer es buscar Namecheap, esta, namecheap.com. Y desde aquí vas a hacer las compras de tus dominios y hosting. Primero, ¿por qué? Es su hosting rápidamente, ¿ya? Además es accesible y tienes, pues, nombres para escoger de muchas, de muchos, de precios realmente accesibles. En este caso vamos a buscar dominios. Este es el, te vas a ir a parte de aquí, donde dice Namecheap, dominios. Y aquí vas a buscar si tu dominio está disponible. Digamos, vamos a buscar V-I-L-I-F. V-I-L-I-F. Trata de buscar nombres que sean, pues, genéricos si es para tu negocio, ¿no? O, bueno, si es para productos digitales en Hotmart, tendríamos que estar buscando un nombre como, pues, que no sea específicamente de eso, sino que sea como en global o negociasonline.org, negocios, int, o sea, neg, int, así como negocios de internet, así, ¿no? Entonces, y así vamos a, y a medida que vas creando, o sea, tus, tus, tus cursos o los cursos, las landing page, pues, te voy a explicar qué justamente se requiere, ¿ya? Mira, pues, en este caso, bueno, lo voy a abrir en la cabrita, es que hay una parte que se llama subdominios, en lo que puedes tener en cada página web, entonces tú lo creas como un subdominio. Y así, ¿cómo es un subdominio? Te voy a decir lo siguiente ahorita mismo que esté cargando esto, mira. Esto que ves aquí, esto lo voy a borrar todo esto ya que esto está de sobra, ¿no? Todo eso lo que ves, www.nainchin.com, es un dominio, ¿ya? Es como tu nombre, ¿ya? Es como un nombre de tu persona. Vos te llamas tal, yo me llamo Aldoricho, ¿correcto? Ahora, ¿dónde yo vivo? O sea, ¿dónde me puedo hospedar? Por eso se llama hosting de hospedar, o sea, en el lugar donde voy a poner mis cosas, ¿no? Entonces, eso se llama el hosting, así, es como un alquiler, ¿ya? Imagina que tienes una tienda física, ¿ya? A la tienda física, pues, pagas para que ingrese tus cosas, tu inventario, tu oficina. Y el nombre del negocio es el hosting, perdón, el dominio. Entonces, de esa manera, bueno, son las páginas web. Entonces, te voy a explicar ahora lo siguiente. Mira, en este caso, voy a buscar, dice, veilie.com está disponible, ¿ya? En este caso, tú le vas a añadir a la cesta, ¿ya? Desde aquí vas a comprar. Ahora, esto es importante, ¿no? Debes contar con tarjeta de débito, ¿ya? Tarjeta de débito, para que hagas la compra. Si no tienes aún, pues, tienes que ir al banco y hacer sacar la tarjeta de débito. Ahora, después con lo siguiente que estamos contiendo. Lo vas a añadir a la cesta, ¿ya? Y se te va a habilitar, pues, aquí abajito, ¿ya? Verificar. Cuesta 9,16 porque te va a cobrar también el IVA. Entonces, yo voy a darle aquí en verificar. O sea, yo quiero hacer la compra. Entonces, subtotal, aquí dice, registro de dominio, un año, ¿ya? Privacidad del dominio, está habilitado. DNS, eso sí lo dejas, ¿no? Y así, en total, este 18, ¿no? Tarifa de INAC. O sea, ¿no sabes qué es la tarifa de INAC? Y puedes leer aquí, mira. La cooperación de internet para asignaciones de nombres y números INAC cobra una tarifa anual obligatoria de 0,18 por año de registro, renovación o transferencia de dominio. Cuando responda, la tarifa de INAC agregará un precio indicado para el dominio en el momento de la compra. Y se desglosará en el carrito de compras. Aquí se proporcionará una lista completa de los dominios afectados. Bueno, afectados. Entonces, este siempre te va a dar, ¿ya? Siempre. Entonces, ahora, puedes buscar incluso dominios más baratos. Tal vez no quieres el .com. Ya, tal vez quieres un .in. O quieres de un dólar o de menos precio. Entonces, lo vas a ir buscando. Mira, en este caso cuesta dos dólares. El X, Y, Z. Después, sí hay de un dólar. Y un dólar hay también, mira. Aquí está. Bueno, casi dos dólares. Pero recuerda, mira. Ese es el truquillo. Mira. Si el primer año te está cobrando 1,78. El segundo año te va a cobrar 40, 31 dólares. Ya, mira. 31 dólares. Entonces, ese es el enganche para que luego, una vez que compres, pues la próxima lo compres más. Y aquí hay otro. ¿Ya? Ahora, todos los precios, siempre, una vez que compres, el de Namechain siempre te va a dar un precio mínimo de 13,98. Hay otras plataformas que te van a cobrar un poco más, ya. Pero yo recomiendo desde aquí. Ya, entonces, lo vamos a dar en Veritain. Vas a seguir todos los pasos, ya. Todos los pasos. Esto lo voy a eliminar, ya. Entonces, ahora, depende de qué hosting o de, incluso, no nomás puedes comprarte desde aquí, ¿no? O sea, de lo que estoy diciéndote. ¿Qué tal has escuchado algo mucho mejor en el internet, no? Entonces, te puedes comprar un dominio o un hosting de la parte que deseas, ¿ya? Ahora, en este caso, si deseas aquí, justamente, comprar en Namechain, ya has comprado tu dominio. ¿Verdad? Digamos, supongamos que has comprado. Necesitamos comprar tu hosting. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir aquí a Alojamiento Compartido, ¿ya? El Alojamiento Compartido es como un hosting, ya, que puedes meter varias páginas web. En este caso, te dice, nombre del dominio vas a tener listo. Tres sitios web vas a tener y SSD, o sea, este es de las computadoras, ¿no? Disco duro sólido de 20 GB. Y DNS es beta gratis. Entonces, vas a escogerte este si deseas, ¿ya? Y aquí te va a decir cuánto cuesta. Ustedes pagas 29,38. La primera. Entonces, y está con un 51% de descuento. Entonces, pagas este monto. Más el dominio, que sería como unos 10 dólares, sería 36 dólares. ¿Ya? Pero eso es anual. Pero incluso puedes poner varios sitios web, como te dice aquí, mira. Y vas a tener igual el certificado. Ahora, tienes que comprar también el certificado SSL, que cuesta como 4 dólares por dominio. Entonces, en ese caso, sería como unos 40 dólares. ¿No? Y es accesible durante un año completamente. Otros le cobran más, ¿no? Y después, una vez que se va a renovar anualmente, su truquillo es de que te van a cobrar mucho más caro. Entonces, por eso, desde aquí, cómprate. ¿Ya? Luego, yo me compré este, el anterior. Que era para varios dominios. ¿Ya? Sitios web ilimitados. DNS no medido. O sea, que es potente. Eso también, ¿no? De 50 GB. DNS compartida. Y lo bueno es que se comparten automáticamente. ¿Ya? Entonces, una de esas. Compras eso. ¿Ya? Le vas a empezar y te va a decir, ya compra. Tal como es así. ¿No? Tal como vas a comprar el curso. Así, similarmente. Desde, ya entonces. Ahora, yo voy a registrarme. Bueno, me voy a iniciar sesión, ¿ya? Para que, justamente, podamos ver lo que yo tengo. Y con el de mío te voy a explicar. ¿Ya? Entonces, trata de estar atento a cada clase. ¿Ya? Si te pierdes, pues, ve el video una y otra vez para que puedas entender. ¿Ya? Recharts. No. Puse la clave incorrect. Entonces, vamos a poner de vuelta. Listo. Continuemos. MyCon. Ahí está. Si te vas a comprar de aquí, recuerda. Es diferente de cada uno. ¿Ya? Pero lo que no va a cambiar es ese panel. Entonces, es lo que más nos interesa. ¿Ya? Entonces, lo siguiente. Mira aquí ya tengo la página web. Powerbox.com. Y aquí está, mira. Un certificado de SSL y todo. ¿Ya? Entonces, de vos va a ir de diferente forma. En este caso, digamos, si has tomado el cPanel de aquí, te vas a ir a cPanel. ¿Ya? Clic. Y te va a mandar a, bueno, a la sección de, el cPanel es esto. ¿Ya? Te ayuda a gestionar todo completamente de tu negocio. ¿Ya? Ahora, como eres persona nueva, digamos, tienes que instalar el WordPress. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo en WordPress? ¿Ya? Y te voy a explicar con un subdominio y al mismo tiempo, recordá, automáticamente los certificados SSL se van a instalar. Y eso, no te preocupes. La mayoría de todos se instalan. Entonces, los que recomiendo, SiteGround, después Namecheap y después GoDaddy, ¿no? No recomiendo. Entonces, esas dos puedo recomendarte. Después, web empresa, pero es elevado el precio. Completamente elevado el precio. Ahora, del soporte de aquí, el soporte técnico, eso, ¿no? El de Namecheap es ideal, su soporte técnico. ¿Ya? Está en inglés. Pero siempre responde. ¿Ya? Y un club si tiene para los españoles. Entonces, yo recomiendo que cumpla. Algunos dicen, hay no poder, porque tiene un buen, un buen soporte técnico. Todas las empresas de hosting, la mayoría tienen. ¿Ya? Entonces, de eso no te dejes llevar. Más claro, a veces vete por el precio porque son las mismas, pues, las mismas cosas, ¿no? También hay hosting de Bolivia aquí. Pero yo veo que son elevados y, pues, no son tan accesibles, yo veo. O sea, no es tan bueno. Creo. No sé. No, bueno. A ver, lo que he visto de otros, claro. Pero yo recomiendo esto porque hasta ahora nunca me ha fallado. ¿Ya? Entonces, lo siguiente. Ya tenemos, te voy a dar un pantallazo de cómo es el cPanel. ¿Ya? Welcome to your new hosting account. CPanel is here to pay, to help. O sea, necesitas ayuda a administrar todo esto. Así, en pocas palabras. Bienvenido. Este es el new hosting de tu cuenta. ¿Ya? Entonces, si no entiendes esto, ya lo vas a dar en clic derecho. Lo vas a dar en traducir en español. ¿Ya? Y lo vas a cambiar así, como viste. ¿Ya? Ahora, esto es, mira, aquí dice dominio principal es este. Si hago clic, me va a mandar a la página después de este. ¿Ya? Ahora, lo siguiente que vamos a realizar también. Aquí dice uso de memoria física, un gigabyte. Y ya está bien. No pasa nada. Uso de archivos. Eso no pasa nada. O sea, está listo que se está mostrando. Procesos de entrada, uno de 5%. Subdominios, en este caso, mira. Los subdominios te voy a explicar. Yo estaba creando ahorita una página web a puro código. Y te voy a mostrar qué es un subdominio. ¿Ya? Incos. Sí, incos. 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 Powerball. En este no le instalé al WordPress. O sea, le estoy creando desde cero. A puro código. ¿Ya? Y entonces, y así es como se ve. ¿Ya? Y así lo estoy realizando. Y aquí dice incos, pero dice después Powerball. Entonces, lo que viene antes es un subdominio. O sea, todo esto es un subdominio de Powerball. Entonces, haciendo un ejemplo con eso, te voy a enseñar a cómo crear, pues, es un subdominio. ¿Ya? Y con eso vamos a instalar WordPress. ¿Ya? Con eso te vas a guiar. Entonces, en este caso nos vamos a ir a subdominios. ¿Ya? Para que puedas crear subdominios. O sea, puedes tener varias. Por eso dije, puedes crear un nombre genérico y después para crear para cada uno, uno de tus productos. O de lo que vas a vender en Hotmart o de lo que tienes, digamos, como apps, aplicaciones, que a medida vas a ir creciendo adicionalmente. Entonces, lo vas a cambiar. En este caso, Powerball.com. Le voy a poner Education. ¿Ya? Education. Education. ¿Ya? Como una aplicación. Entonces, yo lo voy a poner App. App. ¿Ya? Y aquí, mira, raíz del dominio es este. Y lo vas a dar en Crear. ¿Ya? Crear. Listo. Y se nos va a abrir otro apartado. ¿Ya? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer. Bien, te voy a mandar, te voy a dar unos Jasons, ¿Ya? Que son como para plantillas listas, ¿Ya? Para editar completamente tu página web. ¿Ya? Entonces, también vamos a utilizar Elementor y también Divi. ¿Ya? Entonces, yo te voy a explicar cómo es eso. ¿Ya? Entonces, ya hemos creado el subdominio, te dice. Mira. Y aquí está app. Powerball.com. Ahora, si yo creo un subdominio, recuerda esto. Va a ser el proceso, justamente, aquí dice. Mira, hubo un problema en crear el subdominio. No te preocupes esto. Está haciendo, pues, la instalación de lo que es el certificado SSL. ¿Ya? Entonces, obviamente, va a aparecer eso al principio. ¿Ya? Ahora, una vez que vos ya tengas, digamos, tu página web. O quieras instalar tu WordPress. ¿Ya? ¿Por qué es esto? Te voy a explicar. ¿Ya? Dice, exclusivo para clientes de Namechef. O sea, aquí te dais herramientas para que ya puedas, pues, configurar. La parte de tu página web. Mira. Administrar, shale, soporte del contacto. O sea, para que te puedas contactar. Google Apps. O sea, sus aplicaciones de Google. Para que lo puedas conectar con tu página web. Creador de sitios web. En este caso, puedes hacerlo desde aquí. Después, guardia de código. Complicación de la aplicación Python. Esto tiene, o sea, códigos de Python. ¿Ya? No nos vamos a meter tanto en eso. Porque explicarte eso es, pues, ya, clases de programación. Y sistemas informáticos. O ingeniería. Y, pues, yo, ¿para qué quiero que aprendas eso? Si, justamente, te vas a romper la cabeza al principio. ¿Ya? Entonces, continuemos con lo siguiente de esto. ¿Ya? Base de conocimientos de Namechef. Tú vas a decir lo que realmente necesitas, ¿ya? Para tu negocio. Eso es lo importante. ¿Ya? Instalador de aplicaciones de Softglue. O sea, puedes instalar aplicaciones como WordPress. ¿Ya? Joomla. Avante Carito. PHP. Entonces, hay un montón de aplicaciones. Mira. ¿Ves? También hay de categorías. Bueno, me ingresé a la parte de Softglue. ¿Ya? Vamos a decir sigue abajo. ¿Ya? Ahora, lo siguiente que te quería decir es, pues, los archivos. Que aquí está. ¿Ya? O sea, esta página web que ves está hecha con archivos. O sea, con código. Y donde se guarda, pues, tipo archivitos. En archivos que dicen aquí en esta parte. ¿Ya? Entonces, luego, ¿qué vas a hacer? Es, esa es la parte del Gmail. Esto es lo que administra el backup. O la parte interna de una página web. ¿Ya? Toda esta parte. Luego, correo electrónico. ¿Qué es esto? O sea, para que te voy a escribir un correo electrónico. ¿Ya? Te voy a escribir varios realmente. Y aquí te va a decir cuántos realmente puedes. ¿Ya? Aquí vamos a ir para aquí arriba. Y te dice, eh, aplicación. Bueno, vamos a traducirlo. Traducido a español. Inglés. ¿Ya? Bueno, está cargando, mira. Está cargando mucho. ¿Ya? Pero aquí me dice entre unos 30. ¿Ya? Unos 30 correos electrónicos. Base de datos. También es del MySQL. Por eso digo, esto ya es listo para crear una página web. Y puedes subir plataformas y todo eso. Entonces, ahora, dominio. Aquí dice. ¿Ya? Ya hemos creado un subdominio. ¿Te acuerdas? Necesitamos instalar el WordPress. ¿Ya? Digamos, por algún motivo, el certificado SSL, si ha fallado, pues lo hacemos manualmente con estos dos. ¿Ya? Entonces, continuamos. Pero va a instalar el DevOps. Se va a instalar completamente. ¿Ya? Nos vamos a ir a administrador de WordPress para Softglose. Esa es una forma desde abajo. O también desde aquí. ¿Ya? O si no, aquí donde dice instalador de aplicaciones Softglose. Hacemos clic aquí. ¿Ya? Una de esas tres cualquiera. Te va a mandar este pantallazo. ¿Ya? Y lo vamos a dar aquí en instalar en WordPress. Instalar clic. Y nos va a abrir esta parte. ¿Ya? ¿Y qué deseamos? O sea, ya tenemos el subdominio. ¿Te acuerdas? Ahora necesitamos saber cuál vamos a instalar. O sea, qué página. Entonces, yo te voy a dar aquí un pantallazo. Instalar. O sea, aquí vamos a hacer la configuración de qué página necesitamos instalar el WordPress. ¿Ya? Bueno, esa es visión general. Es del WordPress. O sea, lo bueno que tiene. Te explica, ¿no? Sus características. Su manifestación. Sus calificaciones. Sus reseñas que tiene. ¿Ya? Entonces. Sí, incluso puedes buscar de cada una de esas aplicaciones como esta parte. Aquí hay un montón de aplicaciones. ¿Bien? Si hago clic en correo electrónico. Correo. Comercio electrónico. Vamos a dar aplicaciones que puedo instalar también en mi página web. No nomás de WordPress. O sea, pueden instalar muchos. ¿Ya? Y puedes hacer pruebas. Te puedes jugar. Como vas a tener varios subdominios. Te puedes jugar un montón. Con un dominio. O eliminar, instalar, eliminar, instalar. Porque son como archivos. Es como un pendrive. ¿Ya? Es como un pendrive que tienes. Y luego. Tienes música. Lo borras. Después vuelves a poner otro. Lo borras. Lo vuelves a poner. Y así vas cambiando. Y no pasa nada del pendrive. ¿Correcto? Entonces, así también es esta página web. Puedes instalar, desinstalar varias veces. ¿Ya? Y ojo. Y ojo. Eso a tener. Ojo. Es. No vas a instalarlo. Instalarlo. O sea. No digo que no. Es como borrarte. Dije. Agasar un lápiz y lo borras. Agasar un lápiz y lo borras. ¿Ya? Entonces. Pero la meta es que tampoco te juegues mucho. ¿No? Sino que siempre es para que puedas aprender. ¿Ya? Entonces. En esta casa nos vamos a instalar. ¿Ya? Y aquí dice. Elige la dirección de la URL. Entonces. Yo quiero escoger. ¿Te acuerdas? Esta aplicación. ¿No? La que hemos creado. En su dominio. Aquí vas a poner. Pues. Tu página web. ¿Ya? Y lo vamos a ver. App. Powerball. En este caso. Como ejemplo. ¿Ya? Nombre del negocio. Del sitio. Entonces. Yo en este caso. No. 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 no me lo puedes poner, en este caso yo voy a poner el mío Aldor Richard 2002 y lo vamos a poner en este caso, app clave del administrador, incluso puedes así, aquí lo puedes cambiar vos, ya lo puedes cambiar tú, 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 lo puedes cambiar ya, o también lo puedes decir que genere solito, mira y lo va a generar solito, entonces dependiendo de aquí vos ya lo pones, esto lo voy a dejar así, ya, porque como es una prueba pues lo voy a dejar con esta contraseña correo electrónico de administrador, aquí vas a poner uno, tu correo gmail, ya tu gmail, en este caso yo voy a poner el gmail esto te va a mandar una notificación de que ya se instaló el wordpress entonces en este caso yo voy a poner el de Aldor Richard y no ya, aquí lo vas a poner tu correo y después lo vas a poner aquí en lenguaje, lo vas a poner en español, vamos a ir buscando español, español Spanish, español ya configuración, límite de intentos de inicio de sesión esto lo vas a deshabilitar, ya todo así, simplemente así ahora, vas a poner aquí no vas a escoger ninguno de esos ya, así normal lo dejas aquí lo vas a dar vas a volver a poner el correo electrónico ya, esto va a mandar una notificación de que también se instaló ya, lo vas a dar aquí en instalar listo, ya se va a instalar el wordpress comprobación de los datos enviados y ya se abrió y entonces vamos a ir a wordpress ¿sabes cómo podemos ir a wordpress? dice app.pagable.com así en este caso como dije que se está instalando el csl ¿no? es por eso que me está apareciendo esto ya no seguro y lo vas a decir pues vuelve a saltar volverá para saltar ya, entonces eso es de voz se te va a instalar automáticamente ya, como este es un subdominio recién creado obviamente tarda en demorar la instalación entonces eso debes esperar ya, entonces de eso no te preocupes la cuestión es que ya tengamos todo lo que es el wordpress ya ¿cómo nos vamos a poder ingresar? en este caso yo le voy a cerrar esta la sesión vas a tener una página web listo ¿cómo lo vamos a configurar? ya en este caso de voz va a estar en blanco ya va a tener pues la plantilla predeterminada de lo que es de de lo que perdón de lo que tiene wordpress entonces para hacer las configuraciones en este caso así vamos ¿no? la tiendita nos vamos a ir aquí a powerball.com vamos a poner slash slash wp guio admin esto es para ingresar a nuestro wordpress ahora te acuerdas la contraseña que hemos puesto entonces para eso sirve para iniciar sesión aquí y lo vamos a dar en acceder ¿ya? y obviamente tú vas a poner ahí tu contraseña y todo eso lo vamos a iniciar y nos va a mostrar el administrador ¿no? entonces el escritorio todo para poderte guiar este ese de aquí esta parte nos va a decir ¿no? o sea borrador rápido quiere decir yo voy a escribir digamos aquí digamos 10 tips ¿no? para vender con una página web son entradas con una página web o sea si yo busco ahora esto mira aquí en el navegador lo deben pegar es y aquí mira me apareció esto 10 tips para vender esto lo que estamos haciendo aquí es para crear entradas ya entradas o sea como esto así como contenido para eso sirve esto estas entradas ¿ves? para esto sirve estas entradas es lo que vamos a crear ¿ya? entonces para esta sección ¿no? eventos y noticias de wordpress es pues o sea lo que te va a mostrar información del wordpress o sea de la empresa te va a mandar información ¿ya? después estado del sitio te va a decir está bien tienes que fallar fallas tienes que mejorarlo entonces para eso dice aquí vas a vas a hacer bueno dice en este caso ¿no? echa un vistazo a tres elementos de la pantalla de la celda entonces esto está bien no pasa nada de un vistazo dice pues las entradas que ya tienes las páginas si hago clic me van a dar las páginas si hago comentarios me van a dar los comentarios si hago tres comentarios en moderación pues me va a direccionar y aquí hay algo que es importante como ya vas a tener tu página web te va a empezar a llegar mensajes ya de personas spam mira en este caso ya me está haciendo renegar este está mandando mucho spam dice no crypto y cómo tener las herramientas pero de cualquier aplicación sin pagar ningún dinero dice no incluso un niño sabe cómo ganar uno cien hoy y me está mandando una página esto lo vas a eliminar siempre porque es spam robot es la mejor solución tiene un robot que está mandando así spam ya en este caso está mandando a los comentarios de esto y entonces lo que yo voy a hacer es pues poner un recaptcha que te voy a enseñar más adelante y aquí está la visita de los sitios web estadísticas de cuántas personas han visitado aquí 41 aquí 4 aquí 8 y así te va mostrando y ya estamos en 28 y ha habido 11 visitas de la página 10 tips para vender en messenger y las entradas ahorita ya tienen 5 visitas 5 visitas después protección contra ataques de fuerza o sea mira vamos a instalar lo que es el jetpack para que esto no suceda porque hay siempre personas maliciosas visitas únicas totales hasta ahora 36 el promedio de tiempo de la página 3,52 minutos entonces todo eso te está mostrando la información y aquí te dice cuándo han ingresado en la página mira entonces ya tenemos la parte del escritorio ahora inicio vamos a hacer clic en inicio que es esto todo está departado lo mismo entonces nos vamos a setkits esto tal vez no lo vas a tener que es justamente un plugin y te voy a explicar que es un plugin los plugins son los siguientes mira si yo tengo esta ahí está mira si yo tengo esto que es un papel no es un papel es un flip flip le dicen ya y yo quiero organizar bien mis archivos o sea esta información entonces me puedo comprar este una hojita lo puedo poner esto pero esto es imaginemos que esto es como un plugin ya que me va a ayudar a administrar correctamente toda la información me va a dar funciones adicionales para cronómetro temporizadores me va a poner igual incluso para crear tiendas virtuales el WooCommerce pagos online todo lo que me ayude a hacerlo mucho mejor más bonito su rendimiento y su lado óptimo de y mostrar bueno el estilo de la página para eso sirven los plugins entonces continuemos en este caso yo lo instalé con SiteKit que en este caso es un plugin para ver mi rendimiento de mi página y toditos son directos ya que han empezado a ingresar desde la página web 36 usuarios como esta es una página web obviamente sigue en crecimiento recientemente ya aquí me dice las estadísticas todo ya ahora lo siguiente lo que vamos a hacer es pues yo tengo unos archivos de Wordpress ya que es el elemento ya o sea que lo puedes descargar también tengo lo que son divis o sea páginas te voy a explicar antes de que te pierdas yo ya cuento con algunas páginas listas que puedes agarrar y editar para lo que es en Hotmart como te dije y también eso bueno Hotmart te voy a explicar si tal vez no sabes es una red justamente de afiliadas para generar ingresos vendiendo productos digitales ya entonces ahora si tienes un producto físico obviamente también sirve sus plantillas es como decir agarrar una hoja de color ya y vos copiarlo ya así un poco así para vender ya entonces así te voy a decir lo siguiente en este caso yo no lo estoy utilizando pero te lo voy a mandar ya y te voy a decir cómo lo vas a utilizar justamente con el bueno mira bueno ya instaló bueno a ver vamos a actualizarlo cuando te va a aparecer esto siga que está instalándose sigue el el word ya eso no te preocupes vamos a volver a ver aquí no saber sigue sigue instalándose esto sigue instalándose hay que tener paciencia este lo va a hacer click ya para que veas que se puede instalar y borrar muchas veces ya que pasa si te has digamos haciendo también pruebas que pasa si me he confundido instalar el wordpress que hago esa es la pregunta entonces le vas a dar en le vas a dar aquí en en o sea si te has confundido dice aquí http se decía y le has puesto php te vas a instalaciones ya y vamos a escoger la página que deseamos eliminar en este caso digamos esta ya hacemos click se nos va a abrir el pantallazo bueno no vamos a hacerlo aquí click ya aquí aquí ya y se nos va a abrir esto y si nos hemos confundido no esto en vez de que diga https que dice digamos http no más entonces eso es una falla eso debemos corregir lo vas a dar aquí en desinstalar ya desinstalar y lo vuelves a instalar como te he enseñado desinstalar lo vas a decir desinstalar te va a decir aquí te va a mandar un mensaje a ver vamos a hacer click ya vamos 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 eliminando wordpress vas a ir hasta aquí y lo vas a dar aquí eliminar instalación ya eliminar y lo eliminas y se te va a eliminar todo como son archivos y después lo vuelves a instalar ya ahora en este caso no queremos pues desinstalar lo queremos que esté así ya ahora lo siguiente para poderte explicar yo ya tengo un certificado de csl del anterior ya entonces yo te voy a explicar con eso como hacer la instalación de los divis ya justamente el este el bueno este es el de powerball de incos entonces yo ya te explico ya eh porque esto no pasa nada de esto de esto ya como dije es como borrar archivos eliminar y borrar nada más entonces de eso no me preocupo mucho ya entonces yo voy a darlo aquí en instalar ya voy a instalar a esa aplicación porque mira te quiero comentar lo siguiente vamos a ir de vuelta a cpanel ya y ahora explicándote de lo que es el manejo de cpanel con los archivos ¿no? porque también dijimos que eso te iba a enseñar y justamente eso le quiero para que puedas aprender y puedas entender un poco de lo que son las páginas web ¿no? esa es la base ¿no? entonces vamos a ir a parte de administrador de archivos mira administrador de archivos clic hacemos nos va a mandar a los archivos internamente de la página o sea internamente es decir aquí está mira incos powerwall.com ¿no? esa es la página web y aquí está public html pero ese es el del del global ¿no? del incos o sea de la página web siempre de la powerwall o sea la principal esta es este es sus archivos miren sus archivos esto y aquí se publica html y si voy buscando buscando entonces esta es su página o sea la página oficial de html ahora lo siguiente que también te quería explicar esos son archivos si en esta página esta página web está hecho por archivos o sea mediante códigos mira y aquí hay códigos lo que siempre vas a decir para que te veas diferencia wp significa wordpress.activerphp eso es para activar su php ese es el php del blog del encabezado mira o sea de lo que es aquí de la parte de arriba de la página a ver vamos a ir para acá ah no no está aquí aquí las iniciales de vuelta vamos a ir para que te pueda guiar ya eso de aquí el encabezado o sea para editar o sea hacernos nosotros esto digamos manualmente o sea con código puro se puede hacer la cuestión es de que debemos revisar cada vez o sea cambiar entonces lo que hace el php es como un cms creador de páginas web entonces aquí está ese app powerball digamos hago clic aquí mira y ahí están los archivos que se han instalado mira de igual de lo que es de wordpress si hago wp-admin te acuerdas que hemos hecho de aquí arribita para justamente ingresar no ve era así ponemos slash wp-admin no ve te acuerdas entonces ese archivo de wp-admin es este de este si yo ingreso aquí me manda los códigos si yo ingreso a css son sus estilos sus imágenes y me va a mostrar todo justamente la información sus códigos que ha hecho para que funcione de esta manera para que ingrese y luego me manda al dashboard lo que hemos dicho anteriormente lo que luego me manda a este apartado entonces todos esos códigos son wp-admin.php mira busco wp-admin.php vamos a ir aquí vamos a buscar wp-era debe estar arriba administrador wp.php ahí está admin pods php no vamos a buscar admin with former git acerca de administrador and pay and spoils ahí está administrador .php que es como admin.php en conclusión entonces son esos códigos ahora si yo digamos lo siguiente si yo agarro esto y lo elimino por lo tanto va a fallar el sistema eso no no trates de de juguetearte ya con esto ya entonces vamos a ir a la parte de lo que nos interesa mira te dije que son los archivos y esta es la página web incos la que estaba creando mira y aquí están los archivos y obviamente este no tiene ningún archivo mira está vacío es el directorio entonces voy a ir para atrás mira ahora si yo ingreso mira ese index html índice html si yo aprieto esto se va a descargar ya ves se descarga porque estos archivos no se pueden ver desde aquí se pueden ver desde un código o sea desde una parte de para edición de textos entonces si yo ingreso digamos a sublime tanks y lo puedes descargar ahorita esto no es no necesitas hacer ya no necesitas hacer nada de esta parte te estoy explicando para que puedas entender ya para que entiendas de que tal vez vas a tener tu programador o tal vez vas a considerar tu programador entonces te estoy guiando para que podamos justamente trabajar o si te interesan las páginas web te estoy explicando para que luego tú lo puedas instalar ya una página web con código puro y entonces aquí está digamos el esto lo que es el entonces yo agarro esto mira agarro y lo voy a subir aquí digamos a este a este de aquí 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 quiero subir entonces bueno pues que te digo se colgó se colgó ya a ver ya 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 entonces la cuestión mira esto esto que he agarrado lo voy a subir aquí y así se va a mostrar así en código correcto ya está ahí estamos bien ahora entonces has visto que el anterior decía web htms a wordpress correcto entonces ha instalado el wordpress entonces aquí va a ser también la instalación ya justamente para que nos podamos guiar en este caso se se colgó la máquina ya se colgó vamos a ir de vuelta aquí no y espero te haya gustado esta parte de lo que son los archivos de las páginas web y todo aquello porque incluso con lo que diciéndote ya es un contenido avanzadísimo para justamente agarrar un sitio y pues instalarlo o sea crear una aplicación plataformas virtuales y eso ya lo puedes realizar obviamente ya tienes que aprender lenguaje de programación y todas esas cosas de ahí obviamente si no estoy diciendo cómo es el proceso donde debes hacer para que justamente se suba entonces luego si deseas aprender igual tengo un curso de html ss javascript de programación administrar esto también puedes ver tutoriales en youtube como vas a tener tu página web pues así gustas pues lo haces de esta manera entonces la aplicación no está respondiendo mira ahora te voy a enseñar un tip qué pasa si se traba así como esta macana ya nos vamos a ir aquí al buscador ya a Windows y vamos a buscar administrador de tareas administrador de tareas aquí está administrador de tareas y ese está consumiendo pues mucho round entonces qué veces debemos cortarlo esto porque me está perjudicando incluso en la clase entonces lo que yo debo hacer ahorita es pues eliminar esto ¿no ves? o sea no quiero no quiero que ya no quiero que esté así mira como colgado ya no dice nada ni siquiera mueve ¿no ves? entonces para eso me voy a administrar de tareas y le voy a dar en eliminar ya me va a abrir esta parte ya y vamos a ir a Google que me está mostrando cuánto está utilizando OBS está está en alto me dice esto no quiero borrar porque si lo ahorita lo borro la clase se va a eliminar lo que me interesa es este desde aquí el que se está colgando y ha consumido hasta ahora mucho más que OBS Studio 487.1 MB entonces yo selecciono el que deseo eliminar agarro y antes a ver antes de eso no sigue se colgó no da entonces hacemos clic en aquí porque es en Google Chrome y lo vamos a finalizar tarea aquí en la parte finalizar tarea y que no moleste el Chrome ya y ya se eliminó mira ya se eliminó entonces no me está perjudicando si se traba así de vuelta tu bueno la página o cualquier aplicación debes eliminarla de esa manera ahora recomendaciones de esa que hemos eliminado de esa tarea mira y aquí dice muy alto está muy alto la página el Chrome ya no debes eliminar ese proceso en segundo plano eso todo lo que está aquí no debes agarrar y luego finalizar porque se te va a arruinar el equipo ya entonces solo los que están aquí solo quieres eliminar la aplicación de de Gmail o bueno de Sublime Text o sea esto ya solo los de aquí tienes que eliminar los que son de esta parte de administración nunca lo vas a borrar ya nunca en segundo plano entonces vamos a restaurar de vuelta para que se restaure todo ya y podamos editar entonces te decía lo siguiente ese es el Incos y aquí está esto ahorita lo voy a instalar para hacer las pruebas del Divi ya para que te pueda mostrar en este caso no sucede nada le voy a borrar todo esto ya le voy a borrar todo esto porque sin fin no tiene mucho archivo porque estoy aquí editando aparte y después lo voy a subir entonces yo lo voy a dar aquí en borrar ya y está todo ah bueno algo importante que casi se me olvida este es el Incos Estilos WP lo elimino ya lo voy aquí a borrar borrar omita la papelera y elimine permanente los archivos lo vamos aquí en confirmar este directorio está vacío y no tiene nada ahorita si yo ingreso mira a Powerball Incos que teníamos correcto vamos a ir aquí ahí está lo voy a actualizar ya no va a ver nada vas a ver nada ves has visto así funciona esto correctamente mira si no hay archivos no dice nada entonces ahora voy a instalar el WordPress como segunda forma vamos a ver aquí en instalar mira cuál queremos instalar yo quiero instalar en el Incos aquí siempre HTTPS ya aquí puedes ver siempre de esa manera aquí vamos a poner a ver lo vamos a poner web esta vez sí education 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 y aquí lo vamos a poner aprende marketing le vas a dar click y listo aunque por si acaso Incos es de estudiando y pues el licenciado me dijo puede ser una página web pues para para el Incos para tus compañeros o para poder hacer estas pruebas entonces le puse Incos me convenció el IC Incos y aquí vamos a poner Edu para diferenciar y esto lo voy a dejar así nomás el correo electrónico como te dije debemos poner aquí lo que es el Gmail Gmail y aquí lo que es bueno la información donde quiero que me envíen el correo de administración al derecho de aquí no yo agarro esto lo voy a copiar y también lo voy a dejar así tal como está no necesito yo hacer nada más le voy a dar aquí esto en límite de intentos de iniciación lo voy a deshabilitar seleccionar el idioma de vuelta español y después de español me voy para abajo no voy a seleccionar ninguna de esas plantillas lo dejo así lo que voy a poner aquí es el correo electrónico para que me envíen la información de que si se instaló la Wordpress le pongo en instalar ya y se va a empezar a instalar todo todo el sistema todos los esos archivos que estábamos ahí le eliminé pero ahora va a estar archivo mira si yo ingreso aquí incos a otra página y me va a mostrar mira te acuerdas que tenía otra encabezada otra información aquí entonces ahora es esto entonces vamos a hacer lo siguiente lo vamos a dar aquí en incos dijimos que de esta manera podemos ingresar web admin para administrar y mira y así te va a aparecer así desde cero ya entonces lo que debemos hacer es crear páginas de nuestro negocio entonces lo siguiente que te voy a explicar ya nos vamos a ir a la parte de plugins esto es justamente para crear ya tu landing page ya nos vamos a ir a plugins ya hay un archivo justamente aquí abajo para que lo puedas justamente descargar ya tubecage permission esto lo vamos a estos de aquí son plugins en este caso me está diciendo que actualizar ahora lo voy a dar en actualizar ya este anti-sync anti-spam lo vamos a habilitar este hello dolly lo vamos a eliminar ya porque pues no nos interesa ya web pretotal caché esto igual lo vas a dejar así ya no necesitamos más lo dejamos así ya eso sí vamos a utilizar luego lo siguiente que vamos a hacer es ir aquí a añadir nuevo y vamos a instalar el divi ya vas a dar aquí en subir plugin seleccionar archivo ya y al seleccionar archivo lo voy a hacer esta parte de lo que es descargas ya bueno en este caso yo tengo aquí mis archivos voy a ver la aplicación de aquí aldodatos academia mi obsigo course marketing de afiliados ya contenido comercial contenido educativo divi esto lo vas a agarrar es este archivo así es que es un zip lo das en abrir y lo va a instalar ya entonces ahí está divi.siv lo vas a dar en instalar ya y va a empezar a instalar el divi ya eso hasta ahora está excelente vamos vamos que instale ya entonces otra forma también que vamos a hacer es instalar los jasons que es los jasons te voy a explicar bueno aquí aquí yo tengo esto lo vamos aquí a abrir esos jasons y te voy a guiar para que sirve ya entonces aquí yo tengo los divis yo voy a ir aquí al escritorio a medida que está instalando el que hemos instalado ese divi ya vamos a ir aquí aldodatos aldorichard aldodatos cierra aldodatos academy of cibo nos vamos a ir a marketing de afiliados contenido educativo carpetas json esos son los jasons o sea son ya plantillas como te dije listas que si agarro en este caso lo voy a subir aquí ya agarro lo voy a poner aquí a ver buy-in exclusive bueno en este caso se abrió en visual studio code ya eh hacia para que sirve como dije son plantillas listas ya y aquí ya tiene toda la información en en html ¿no? el modo restringido está destinado al negador seguro de código confía en nuestra ventana para habilitar la función ya lo vamos a poner ahí está esos son los jasons mira son puro códigos sí que sé que ahorita no me estás entendiendo qué es esto este código montón de texto ya no te preocupes o si paso a paso ya esto es por eso programación después no me quería ingresar tanto a esta parte porque explicarte pues va a ser un contexto puf muy muy largo ¿no ve? pero para poderte guiar así esos son los jasons y mira son un montón de códigos así voy bajando mira y este pues debe tener un montón de líneas mira entonces esto se puede editar digamos en este caso no quiero editarlo ¿ya? lo vamos a dejar así vamos a poner en next porque es lo que vas a utilizar ¿ya? y lo vas a poner en x ¿ya? y bueno está instalando aquí el divi ¿ya? después lo siguiente aquí quería aquí quería mostrarte ¿ya? no quería mostrarte en lo que es el Visual Studio Code ya lo pongo aquí ok next en este caso es de André Jardín Juan Carlos y este y este es pues mira y si te das cuenta el código está en el lado horizontal ¿eh? el lado sí el lado horizontal ya ya instaló instalando el plugin desde archivo subido a div descomprimiendo instalando el plugin no se ha podido comprimir el paquete no se encontraron plugins la instalación del plugin ha fallado le vas a ir al instalador de plugins ¿ya? tenemos que ir de vuelta a instalar nos vamos aquí a plugins ¿no? plugins y bueno si no instaló mira todavía vamos a irnos a inactivos a ver tal vez está en esa parte no, no está entonces nos vamos a ir a pendientes bueno de los plugins que estamos instalando ¿correcto? dependiendo aquí como sea tu internet esto va a fluir pues mucho más rápido ¿ya? no hay que ver pendientes entonces vamos a ir aquí en añadir nuevo ¿ya? y vamos a volver a subir ¿ya? el archivo no pesa mucho el archivo lo vamos a dar aquí en publicar ¿ya? porque una vez que ya hay instalado el plugin aquí nos va a mostrar el plugin instalado ¿ya? plugins instalados vamos a ir de vuelta ¿ya? porque si volver a instalar un plugin si ya está instalado voy a verificar ahorita mismo por eso estoy demorando un poco de tiempo para hacer ahora y si no se le añade lo vamos a dar aquí en añadir nuevo lo vamos a poner justamente de vuelta a subir todo el archivo que es el db ¿ya? bueno que cargue entonces ahora otra forma otra forma de 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 instalar el db es mediante elementor o sea también vamos a utilizar elementor ¿ya? yo pues te voy a guiar con los dos dependiendo de como quieras pues lo haces con ambos ¿ya? el db o elementor ¿ya? entonces lo siguiente que también te quería explicar es de que cuando tú lo organizas bien toda esta información se te hace fácil aprender mucho más en este caso vamos a subir plugin seleccionar archivo lo vas a instalar ahora el db de vuelta ¿no? ¿esto cuánto está pesando? como unos 10 y 2 10 10 megas así 11 ni 11 megas 10 meguitas lo vamos a instalar ahora y tiene que instalarse ¿ya? entonces de esa manera así tanto podemos instalar lo que es el db y lo que es el en esta parte ¿ya? ahora a medida que está instalando esto voy a abrir otro apartado ya lo vamos a poner Incons Powerball lo voy a actualizar luego irán educación escritorio ¿ya? vamos a ir a la parte de apariencias ¿ya? y de temas a medida las entradas son como lo que te dije estas partes ¿no? donde subo información o sea contenido o como se le llama el blog ¿ya? entonces esas son las entradas después páginas son pues las páginas tomando como ejemplo a este te voy a mostrar así estas páginas esta es una página de inicio página de servicios página de blog página de contacto si hago en la página de inicio nos voy a mostrar lo que es en este caso alternativa.com agencia de marketing digital esta es una agencia ¿ya? entonces esa es la página de inicio si yo hago en servicios esta es otra página en diseño web entonces me voy a mostrar lo que es su página de diseño web mira ¿ves? ah entonces lo que hago yo pues es eso para eso sirve el lo que es las páginas si yo pongo en comentarios ¿ya? voy a abrir los comentarios que me voy a mostrar a llegar en este caso siempre voy a llegar este comentario de wordpress vamos a ir a páginas y ahí está te voy a crear siempre lo que es borrador de página de políticas de privacidad esto lo vas a esto lo vas a editar ¿ya? ¿cómo lo vas a hacer? te vas a ir aquí editar ¿ya? después de editar te vas a ir a la sección de así te lo voy a habilitar mira para que veas cómo se puede editar entradas y bloques y todo bueno pues que cargue toda esta vaina a medida también voy a crear voy a abrir otro ¿ya? ah mira ya instaló mira ya instaló vamos a cargar ¿te acuerdas que de la anterior que hemos creado que es app.powerball.com mira ya instaló ya tiene el certificado SSL ¿te acuerdas que nos salió aquí como un error ¿no ve? pero ahora está con el WordPress mira ¿no? ya se instaló entonces pues yo te decía de que no te preocupes si al principio te sale ese error porque va a actualizarse la información ¿ya? entonces ahorita mismo ¿cuánto está la clase? vamos a chequear está 51 minutos hasta esta parte haz todo lo que te dije ¿ya? vamos a ir con la segunda parte del video y te vamos a explicar cómo debes hacerlo todo ¿ya? también este video está en YouTube suscríbete al canal también está en Hotmart está excelente entonces te voy a dejar por aquí abajo los links para que lo puedas instalar pues ingresa ahí para que me sigas también en mis redes sociales sería excelente como siempre me encanta subir contenido de valor y pues información échale ganas y sobre todo pues meta a practicar aunque sin la práctica pues no te va a solver como capísimo en dominar estas cosas sencillas entonces meta espero que te haya gustado el video y pues dale like y suscríbete y activa la campanita ¡Gracias!